Leonardo Silva Revisorio Revisorio de la Catedral En el año 87, yo tendría 6 o 7 años. Mi viejo apareció en casa con un regalo, que era una computadora. Esa computadora era una Cerweni 1500, que era la versión nacional de la Timex Sinclair 1500, que era una computadora inglesa. En ese momento las computadoras eran una cosa rara, no se sabía qué hacer con esa computadora. Y mi Cerweni 1500 era muy aburrida. Era mucho más aburrida que todas las computadoras de esa época, como la Commodore o la MSX, que tenían sonido y jueguitos que estaban buenos. La mayoría de esas computadoras de esa época tenían algo genial, que era que cuando uno las prendía se enfrentaba con una pantalla blanca, misteriosa, que no se sabía para qué servía. Y a mí me llamaba mucho la atención que se podían escribir instrucciones, que hacían cosas. Y entonces me enteré que eso era programar, y le pedí a mis viejos y me puse muy insistente, y ustedes saben que un chico de 7 años es insistente. Y me compraron un libro que se llamaba Basic para niños, con un muñequito que se llamaba Arturo, que te contaba un cuento y te enseñaba a programar. Y había unas revistas de esa época que venían los programas impresos y uno los copiaba y veía cómo funcionaban. Entonces, de a poco fui aprendiendo a programar en Basic, que era el lenguaje de las computadoras de esa época. En mi casa, y desde que tengo memoria, siempre se habló bastante de política. Siempre se discutió mucho, con mucha pasión. Nunca fue mala palabra. Nunca nos dijeron, no te metas, sino todo lo contrario. Entonces, cuando empecé la secundaria, terminé siendo, obviamente, el delegado de mi curso en el Centro de Estudiantes, si qué sé yo, eran los 90, la Ley Federal de Educación, muchos discutíamos bastante y protestábamos. Después empecé la facultad para estudiar computación. En el 99, otra época muy tumultuosa de Argentina. Y ahí también tuve mis militancias y demás. Desde aquella época, desde que mi viejo apareció con la computadora, e inclusive desde el 99, cuando empecé la facultad, cambió mucho la relación que tenemos con la información. Hoy las computadoras son muchísimo más potentes. Hay Internet en casi todos lados. Entonces consumimos información a través de estas máquinas todo el tiempo y, sobre todo, generamos información. Muchas veces sin darnos cuenta. Y los países y las provincias y las ciudades también generan mucha información. Siempre generaron mucha información, pero hoy más que nunca. Y no les queda otra más que generar información, porque la función de los administradores del Estado es tomar decisiones, que tienen que estar motivadas por la información. Entonces para eso hacen censos y hacen mapas y miden la economía y los indicadores socioeconómicos y de educación y de medio ambiente. Muchos Estados están empezando a pensar esto como un bien público. Están empezando a pensar la información como un servicio público y la publicación de la información que generan como un servicio público, y esto está empezando a pasar muy a poco en nuestro país con alguna información. La Municipalidad de Bahía Blanca, que es la ciudad donde nací y donde me crié, desde el año 2001 publica las compras que hace todos los días en su página web, las órdenes de compra que emite. Esto es una cosa bastante rara, porque piensen que al día de hoy, en el 2013, apenas el 30% de los municipios del país tiene página web. Entonces una municipalidad que no solo tenía página web, sino que publicaba casi en tiempo real todo lo que compraba, es una cosa rara. Y las compras son información muy valiosa, porque si uno mira lo que compra un Estado, o si uno mira lo que compra cualquiera, lo puede conocer bastante bien. Uno puede ver cuáles son las prioridades que tiene, hacia dónde dirige sus esfuerzos. El asunto es que con la herramienta que usaban para publicar esta información, era muy difícil responder preguntas muy básicas que esa información permitía responder. Por ejemplo, cuánto se había gastado en publicidad en los últimos tres meses, o cuánto se le había pagado a un proveedor en el último año. Responder esas preguntas con esa información era posible, pero estaba presentada muy mal. Entonces, era como intentar responder eso, y la fuente de información era una montaña de papeles. Era muy difícil. Entonces, viendo que eso estaba ahí, que la información era pública, dije, bueno, esto se puede hacer un poco mejor. Entonces construí Gasto Público Bahiense, que es una herramienta que usando esa información, usando las compras que publica todos los días esta municipalidad, la ordena, la hace un poco más amigable y un poco más comprensible, y hace que esas preguntas sean quizás un poco más fáciles de responder. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuáles son las reparticiones que más gastaron en un periodo, o cuáles son los proveedores que más plata recibieron del Estado, o la evolución del gasto. No fue un proyecto difícil. Es un proyecto muy fácil. Lo construí en una semana, más o menos, usando herramientas del software libre, construidas por la comunidad mundial de desarrolladores del software libre. Y casi sin pensar lo publiqué, lo puse en Internet. Y muy poco tiempo después sería consciente del impacto que eso estaba generando en alguna parte de la sociedad, en los medios, inclusive en la política. Entonces, había periodistas que me llamaban a casa para preguntarme sobre esto, y me preguntaban por qué lo había hecho. Y yo les decía porque sí, porque se podía, qué sé yo, porque era fácil. Y porque quería ver qué pasaba. Me preguntaban quién me financiaba, quién estaba atrás de todo esto, quién era la mente maestra que estaba conspirando. Y yo les decía que lo había hecho yo en el living de mi casa, y que nada, que la información ya estaba ahí, ya era pública. Lo único que había hecho era presentarla de otra manera. Al gobierno en Bahía Blanca, en esa época, este proyecto se lanzó hace tres años, más o menos, durante el primer año parecía no importarle que había una herramienta que estaba usando la información que generaba, y que la estaba presentando de otra manera, y que se estaba haciendo conocida en Bahía Blanca. Hasta que un día, justo un año después de que se lanzó esta herramienta, justo en la sección de transparencia donde se publicaban esos datos, el gobierno puso un CAPTCHA. Un CAPTCHA, quizás ustedes sepan, que es un mecanismo informático, un recurso que se usa para diferenciar seres humanos de computadoras. Un ser humano se enfrenta con un CAPTCHA y puede resolverlo, una computadora no, y como gasto público bahiense, es una computadora. Cuando se encontraba con eso, no sabía cómo seguir y no podía seguir extrayendo la información. Puesto en un lugar donde se publicaban datos públicos, a mí me pareció una ridiculez, me enojó bastante, entonces lo conté en Twitter, dije, che, esto no puede ser, y se armó un revuelo todavía más grande que el que se armó, un revuelo mediático más grande que el que se armó cuando publiqué gasto público bahiense la primera vez. El gobierno finalmente dejó de ignorar a gasto público bahiense, salió a hacer declaraciones bastante fuertes. Defendió al CAPTCHA como una manera de preservar la seguridad de la información cuando en lo absoluto un CAPTCHA mejora la integridad o protege la integridad de la información guardada en un servidor. Y bueno, el revuelo, el toletole en los medios estuvo presente en Bahía Blanca durante muchos días, tuve que explicar lo que era un CAPTCHA muchas veces, no es fácil explicar lo que es un CAPTCHA. Llegamos a la prensa nacional, hicimos un montón de lío, la verdad. Y yo creo que esto fue motivado por una razón bastante clara, y era obligar a que esa información sea consultada solamente con la herramienta que proveía la municipalidad y no con otra. y esto no es menor porque obviamente el recurso que uno usa para analizar información no es menos importante, obviamente no es lo mismo una lupa que un microscopio. Y también porque todavía existe la concepción para algunos funcionarios de que la información pública les pertenece, cuando en realidad me parece que hay que empezar a pensarla como un bien común. Unos amigos me contaron una historia un poco tragicómica, trabajan con información pública, se acercaron a una oficina pública a pedir información pública, y la empleada en mesa de entradas le contestó no, eso no te lo puedo dar porque es información pública. Es medio, no sé. Pero bueno, el asunto este del CAPTCHA lo solucionamos haciendo que la misma gente que se había apropiado de la herramienta, que la usaba todos los días, cuando entraban a nuestro sitio, les mostrábamos en nuestro sitio el CAPTCHA que nos mostraba a nosotros la municipalidad, ellos lo resolvían, entonces de esa manera la extracción seguía funcionando y Gasto Público Bahiense se mantuvo actualizado. Y toda esta gente que se apropió de la herramienta, que la hizo suya y que de alguna manera la defendió solo por el hecho de usarla, son muy diversos. Por ejemplo, políticos que lo usan de la oposición y del oficialismo, que lo usan para ver algunas de las cuentas del Estado. Hay empresarios que lo usan para ver los precios a los que compra la municipalidad y quizás mejorar esos precios en una licitación. Académicos hicieron estudios con esto. Hubo periodistas que encontraron historias metidas adentro de esos datos, porque eran fáciles de consultar. Entonces encontraron, por ejemplo, la historia de una agencia de publicidad que recibía cada vez más plata del Estado en grandes proporciones, mucha, una proporción desmesurada por una ciudad de 300.000 habitantes como es Bahía. Encontraron conflictos de interés como la de un proveedor que a su vez trabajaba para la municipalidad. Y algunos ciudadanos empezaron a entender al Estado como un actor económico importante, porque cuando uno ve lo que compra todo el día, se da cuenta que incide en la economía de la ciudad. Tiempo después, la municipalidad giró diametralmente su relación con gasto público bahiense, y en lugar de obstaculizarnos el acceso a esa información, nos lo facilitó, y aparte creó una dependencia dedicada al acceso a la información y qué sé yo. Y yo creo que esto, humildemente, creo que gasto público bahiense tuvo algo que ver en esa decisión, en ese cambio de actitud. Y esto es porque la gente se apropió de la herramienta, y la herramienta se hizo conocida, y empezaron a darse cuenta de los beneficios de que la información pública y generada por el Estado sea fácil de consultar. No solamente por una razón de transparencia, por una razón ilegal, sino porque sirve, es un recurso importante. Y a mí esto me había entusiasmado mucho, y me di cuenta que disfrutaba mucho trabajar con la información del Estado, y hacerla más comprensible. Entonces me presenté, y por suerte me eligieron para una beca que patrocina la Fundación Mozilla, que envía programadores a diarios de todo el mundo. A mí me tocó trabajar en el equipo de periodismo de datos de Diario de la Nación. Y ahí una de las cosas que hice fue una herramienta que permite ver los resultados de la elección primaria de este año en Argentina a nivel de cada centro de votación, de cada lugar donde se votó. Y para eso, para construir eso, obviamente usamos información pública, quizás no estaba publicada con esa intención, pero servía para hacer esto. Entonces, en primer lugar usamos un listado de los centros de votación, pero como queríamos hacer un mapa de esos centros de votación y la ubicación geográfica precisa de cada uno de ellos no estaba ahí, lo combinamos con un mapa de escuelas que publica el Ministerio de Educación. Y como casi todos los centros de votación son escuelas, pudimos combinarlos y hacer esto. Dos días después de la elección, el Estado publicó los resultados para cada mesa en la que se votó. Y como sabíamos dónde estaba cada mesa, pudimos hacer un mapa que muestre el resultado de la elección a nivel de cada local de votación para algunos distritos. Yo creo que esto es importante porque, por ejemplo, nos permite poner una lupa arriba del territorio y ver el resultado en HD, en alta definición, y eso quizás nos permita comprender realidades políticas un poco complejas como las que se dan en lugares en los que vive mucha gente junta. También este mapa permite llegar muy rápido a las mesas. Hubo gente que encontró la escuela donde votó, encontró la mesa y de ahí pudo llegar al telegrama que también publicó el Estado. El telegrama que envían las autoridades cuando terminan la votación y cuentan los votos. Y se dieron cuenta que su voto no había sido contado, entonces pudieron hacer el reclamo y todo eso. Entonces yo me pregunto ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué ponen de manifiesto las herramientas que se pueden hacer con información pública? Estas que les conté y otras que, por suerte, están empezando a salir. Yo creo que ponen que hacen muy claro que hay mucho valor adentro de la información pública, cuando se la piensa como un bien público. Y ese valor es conocimiento y ese conocimiento lo podemos extraer cuando lo procesamos con herramientas que son cada vez más fáciles de usar y de construir. Y ese conocimiento obviamente nos permite conocer la realidad o al menos una parte de ella e incidir sobre ella, si queremos. También ponen claro que la publicación de información pública es un asunto de voluntad política y nada más. No hay un impedimento tecnológico para publicar una base de datos en Internet. Imagínense que si hoy ustedes me pueden filmar y subirme a YouTube inmediatamente, yo no le creo a alguien que me diga que no puede subir una planilla de cálculo a un sitio web. La transparencia, la tan mentada transparencia, no soluciona todos los problemas del Estado, ni de la política, ni de los ciudadanos. Pero es importante porque que la información que genera el Estado esté disponible y la podamos acceder sin trabas, quizás genere que mejoremos la comunicación del Estado con los ciudadanos, que son esas dos cosas que a veces aparecen muy separadas. No quiero sonar tampoco como un utópico de la compu, y de los datos, y de la Internet, y del me gusta en la red social, porque no son la solución de nada. Y la información dura no es la única manera de comprender y entender la realidad. Pero no aprovecharnos de eso sería un error. Entonces, creo que tenemos que trabajar en convencer a los políticos, que se den cuenta, los que están a cargo, que la información pública no les pertenece y que es un bien común. Y que tiene sentido pensar la publicación de información como un servicio. Y los programadores, la gente como yo, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta del nuevo rol social que estamos teniendo. Los programadores no podemos reemplazar, ni tenemos que reemplazar a los políticos, ni el software va a reemplazar a la política. Pero sabemos manejar información, y eso hoy, más que nunca, es importante. Entonces, yo creo que todos los que estamos queriendo comprender al Estado y cómo funciona, y cómo influye, obviamente, en la vida nuestra de todos los días, y queremos entenderlo a través de la información que genera, tenemos que generar nuevos recursos de acceso a la información, y apropiarnos de la información pública, porque nos va a ayudar a comprender un poco más al Estado, porque yo creo que si queremos mejorar algo, primero hace falta conocerlo muy bien. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!